¿Cuánto me da? Ya No lo sé, yo no me quiero ir ahora a la huachuna ¡Aaah! ¿Qué? Sigue para allá, mira, mira, no toca Toma, hija, toma, toma, vaya, mira Toma, hija, toma, mira Toma, toma, mira Mira papá, mira papá ¡Qué buen! ¡Qué buen! ¡Qué buen! Acá se mire tú ¡Aaaah! ¡Ya, a ver India! m no 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 m hija toma esto m ya hija hija no es ¡No, no, no! ¡Sueñito! ¡No, no, no! ¡Me he dicho que no! ¡No! ¡No! ¡Dremenda! ¡Coración! ¡Hola, mi amor! ¡Oh, tú tienes sueñito! ¡Ya no quieres jugar! ¿Quiere jugar? ¿Tu quieres jugar? ¿O no quieres jugar? ¿Tu quieres jugar? ¿Tu quieres jugar? ¿O no quieres jugar? ¿Tu quieres jugar? ¿Tu quieres jugar? ¡No, no quiero jugar! Me dame todo tu cuerpo A ver A ver Mira, está moviendo No quiero jugar 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 ¿No quieres? Me dieron un besito Un besito a papá Mira, hija A papá, que lo queremos mucho ¡Linda!